¡Arranca Chivolo! ¡Mete a cambio! ¡El Chivolo! ¡Ven Chivolo! ¿Tú eres ah? Ahí estamos riding a bicycle Callan y se mueve el agua El Chivolo va a ir en sus clases de bicicleta Es que el es pey El es el man ¡Ven Chivolo! 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 ¡Estamos en primavera! ¿De frente o no? ¿Se va? No, por la izquierda ¡Ven Chivolo! No hay salida Chivolo ¡Ven Chivolo! ¡Ven Chivolo! ¡Dale tú! ¡El Chivolo! ¡Haste una maniobra! ¡Chivolo! ¡Maneja con dos manos! ¡Pen Chivolo! ¡Hasta brother! ¡Con una! ¡Con una! ¡Con una! ¡Con una! ¡Levanta la mano! ¡Pen Chivolo! ¡Con dos! ¡Azú! ¡Se tiró un gas ya! ¡Se abogó! ¡Suscríbete!